¡Sobrevolando la frontera! Ahora aterrizamos en Toronto, Canadá, donde el cuervo Kevin Garnett anotó 27 puntos con 10 rebotes en la victoria de los Celtics de Boston, 99 por 95 frente a los Wactors. En el partido, Cornelie marcó 15 tantos con 3 balones repartidos, mientras que el brasileño Leandro Barbosa se fue con 14 puntos, 3 rebotes y 4 asistencias. Rudy Gay marcó 25 unidades con 12 rebotes para el conjunto de Toronto. Con la victoria, Boston ahora tiene récord de 25 y 23, mientras que los Wactors presentan marcas de 17 y 32. Lea Siglo XXI, el periódico hispano más leído en Nueva Inglaterra.